Bienvenidos al Rincón de FJs, en esta ocasión vamos con Ankama Toys nuevamente. Como sabéis, pues cada lunes intento enseñaros algo de productos de Ankama y en esta ocasión nos traigo las figuras de Gultati, creo que alguna vez ya han salido por el canal. En principio son figuras de coleccionista. Estas venían con una tarjeta de emote, el emote que era exclusivo en aquel entonces, que era el emote Yopuka, el cual podéis ver por aquí supongo. Y bueno, eran bastante caras. Realmente estas sí que eran caras, costaban unos 25 euros cada una y bueno, vamos a ver un poquito cómo eran por dentro. Así que como veis, había dos modelos, el primero era este que era el de Yopuka y el segundo era este que era el Yopuka clásico, el cual realmente la tengo un poquito hecha caldo. Porque resulta que yo las figuras sí que las saco de paseo de vez en cuando, ¿no? Entonces tenemos estas dos, vienen pues con dos cabezas adicionales, aparte de la normal, que se le pueden cambiar. Vienen con dos pares de manos también adicionales, unas en forma de puños y otras como intentando agarrar. Y aparte de eso también vienen con la espada, ¿no? Una tiene la espada roja, que es la espada de Yopuka, y la otra la espada de la rapiela, ¿no? La espada normal. Así que nada, vamos para verlas un poquito más con detalle, así que venís hacia aquí y ya dejaréis de verme a mí para ver las figuras. Y bueno, ya estamos aquí. Para que os hagáis una idea, esto es lo que viene. Vienen dos cabezas adicionales, una sonriendo y la otra un poquito más seria. Una espada, que ya os he dicho que tiene la rapiela y la de Gulta. Y bueno, luego las manos, que son puños, manos normales y luego la de agarrar la espada. Entonces, esto es lo que viene. Viene con esta pieza de aquí, que está, se mueve, ¿no? O sea, la puedes sacar y poner. Y bueno, esto es lo que sería la figura, ¿no? Ahí la voy a abrir, un poquito. Y como veis, pues bueno, está un poquito rara, ¿no? Porque resulta que sí. La he sacado de paseo y además me cargué este brazo de aquí. Porque perdí una pieza. Resulta que si la desmontas, pues pierdes piezas. Pero bueno, en principio esto sería el Jokuke clásico. El Jokuke clásico, como veis, pues no tiene nada del otro mundo. La voy a sacar un momento, para que podáis verla. Aquí la vemos más al detalle, como es, ¿no? La figura, básicamente, pues tiene eso. La armadura, el brazo, que es el brazo, pues tiene alguna pieza que no es original, como veis es un poquito más largo. Luego el otro brazo y la espada. La espada, que es la brazo, la normal. Aparte, dos cabezas y los pares de manos adicionales, que tenemos aquí en puño. Como veis, aquí le falta un trozo de brazo, porque lo perdí con esta mano, no sé dónde. Y tenemos pues eso, otras manos, ¿no? Y bueno, vamos a ver la que está entera, que sería la de Gultar, ¿no? La que tenemos por aquí. Esta sería la de Gultar, ¿no? Como veis, pues bueno, es oscura, ¿no? Como Gultar. Simplemente lo que cambia es que es oscura y que los ojos son rojos. Voy a sacarla de la caja para que le vayáis con más detalle. Lo voy a sacar a esto por ahí. Por cierto, aquí, ¿no? Os cuenta un poquito la historia de Yopuka y esas cositas, ¿no? Yopuka son guerreros. Bueno, en la descripción, la caja, como veis, es así. Básicamente es muy simple, ¿no? Teníamos esto que era muy gracioso porque resulta que era Okra, Sadira y Osamodas, pero aquí pone Okra, Okra y Okuka. Era una herrata que hubo en las cajas y que sí, me di cuenta de esas cosillas en su tiempo, ¿no? Así que es un detalle más. Ahí lo tenemos. La verdad es que se curraron la caja. Lo que es la caja, se la curraron, ¿eh? Además creo que había, pues, por aquí, al lateral, se podían ver arbolitos y montañitas y cosas chungas, ¿no? Por lo tanto, sí. Es una edición coleccionista y está muy bien. Y bueno, a partir de ahí, pues, vemos lo que es la figura. La figura, ya la habéis visto. Es más, a esta la habéis visto morir en alguna ocasión. ¡Bienvenidos! Muerte súbita. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Por Dios, ha muerto! Y diréis que ha muerto, pues, ha muerto él. ¡Ha muerto él! ¡Mira lo que pose de muerto que tiene! ¡Hostia! Voy a hacerle, voy a hacerle una figura, aquí. Voy a hacerle una figura en honor a su muerte. Ahora vengo. En fin, suerte que la había grabado. La verdad es que ya, ya está. Ya tengo la prueba forense. O sea, mío no, mío no, mío no. Suerte que esto ya la había grabado, porque me he tirado dos horas intentando ponerlo ahí en pose, ¿no? Para que esté haciendo cosas chulas. Es más, le he hecho hasta un photocall, ¿no? Ahí con poses chulas. Mirad qué fotos más chulas. Qué orgullosa estoy, eh. Y, incluso, sigo teniendo la figurita de su muerte, ¿no? En lo que es el escritorio. Y, bueno, vamos a, vamos a sacarla, ¿no? Vamos a sacarla. Y, lo que tenemos, lo que tiene es, en esta parte, espada. Y la, la podríamos sacar tranquilamente, la espada. Es, pues, bueno, tiene sus detalles, y esas cositas no es pintado, si no tiene relieve, por lo que no está bien. Eh, luego, pues, bueno, tendría las manos, por aquí, que están pegadas con pelo, para que no se escapen. Y aquí, pues, tendríamos lo que es la figura, la figura que sería esta de aquí. La movilidad está genial, o sea, en esta figura sí que está genial la movilidad, porque tiene movilidad articulada, aquí, que se mueve. Además, se mueve para arriba y para abajo, esto de aquí, una figura. O sea, esto se saca, ¿vale? Esto lo podemos sacar. Como veis, también tiene movilidad en este punto de aquí, aquí tiene movilidad. Y, bueno, a mí se me perdió lo que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, esta entera, se me perdió. Por lo tanto, pues, me perdió un brazo, y por eso habéis visto que el otro estaba tan subido, ¿no? Entonces, la movilidad la tiene así, mueve para arriba, para abajo, para adentro, para afuera. Esto de aquí también, más de lo mismo, completamente. Lo mueve para adelante y para atrás. Tiene muchísima articulación. Luego, la cabeza, que está aquí, pues, como veis, es completo, ¿no?, el movimiento. Pero el problema que tiene es que, bueno, la cabeza viene con esto. Y esto, pues, bueno, quieras o no, se va desgastando y al final, pues, es muy fácil que se le caiga la cabeza. O sea, en cuatro minutos o así, puede caerle la cabeza tranquilamente, ¿no? Entonces, como habéis visto, los brazos se le mueven bastante bien. Una cosa que no me gusta es esto de aquí. O sea, esta paldilla, digamos, ¿no?, pues, se le mueve. Se le mueve y se le pone así para hacer trabajo. Y no mola mucho, la verdad, porque esto os sobra o falta. Pero, teniéndolo así como a medias, pues, no mola. Esto normalmente yo se lo quito y ya está, fuera. Pero bueno, para quitárselo hay que quitar las patas. Que las patas, pues, siguen teniendo muchísima movilidad, como he dicho aquí. Pues, más de lo mismo, movilidad total en lo que es esto. Movilidad aquí, movilidad incluso en los pies, está la vuelta completa. Y bueno, como veis, pues, eso, como os decía, le quitamos la pierna y a partir de ahí, que ya habéis visto que está un poco desgastada, pues, podemos sacarle lo que sería este de aquí. Vamos a sacarlo y ya, pues, se vea en Yopuka más... Así. Como veis, sí, se le desgasta un poquito por aquí el color, ¿no?, si lo usas mucho. Pero bueno, si lo usas de decoración, pues, no tendrás ningún problema. Seguirá siendo tan bonito como el primer villano. Entonces, pues, como veis, tiene el brazo para agarrar la espada. La verdad es que la agarra bastante bien, pero al tener tanta articulación, pues, es fácil que se le caiga para abajo. Y bueno, aparte de esto, pues, la figura, además de venir con esto, pues, tenía una especie de pedestal, vemos aquí, pedestal, con su brazo articulado, que se colocaba, pues, por aquí. Y bueno, aquí se colocaba la figura, así, tal de así. Y bueno, como veis aquí, pues, tiene un agujerito, el cual, si os estoy fijando, pues, tiene el plastiquito, porque esta base es de muy mala calidad, o sea, tengo rotas las dos bases desde los mismos dibujos. Tanto desde por aquí, como desde por aquí. No sé si es que yo soy muy bruto con estas figuras, o si es que son de mala calidad, pero, realmente, siempre se me rompe. Siempre se me rompe esta base, pero bueno, esta base está bien cuando la quieres, porque, bueno, puedes dejarla tranquilamente en la mesa y, bueno, la puedes colocar así volando, como una pose magistral, y está ahí, súper bonita, ¿no? Entonces, esto es lo que sería la figura. Realmente es bastante cara, no es deuda, pero teniendo en cuenta que tiene muchas articulaciones, y que, bueno, la puedes dejar en casi cualquier pose, pues, está bastante bien. Luego, como os he dicho, se le pueden cambiar las cabezas, o sea, si no te gusta esta cabeza, o sea, si no te gusta esta cabeza, las quitas, le pones esta otra, y...santas pastas, ¿no? O sea, ya está, te tiene otra cabeza. Y lo mismo con las manos. ¿Que no te gusta esta mano? Pues nada, te sacas la mano y le pones una de las otras, por ejemplo, en este caso, los puños. Te pongo ya el puño, no sé si es de este brazo o de este puño, pero sí, no sé. Me pasa lo mismo, pero no pasa nada, es un manco. Hola, soy manco, ¿qué pasa? ¿qué tal? Pues bueno, aquí lo tenemos con una mano que no suya, pues, esto iría en la otra mano. Pero bueno, está guay, así que estas son las figuras de colección, ¿no? De Durtar, del Duca. Venían con el emote, del Duca, que ya os voy a mostrar un poquito antes. Y realmente, esto sí que sí que vale la pena, ¿no? En el chama comprado, si realmente quieres hacer feliz a un niño, ¿no? Me mola bastante. Y eso, estas son las figuras. Así que creo que con esto ya lo hemos visto todo, y me voy a despedirle. Le voy a poner un poquito la faldilla, le voy a dejar, pues, y los brazos y las cabezas, pues, por aquí. Y ya me he decidido, o si no, pues, mira, saco la otra figura y me pongo aquí a luchar. Toma, toma, muere. Aunque es verdad, con esto no puedo hacer daño a nadie, que no pueda tener nada. Pero bueno, con esto me voy a despedir y nos vemos en la próxima ocasión, señores. Así que, a divertirse, a cuidarse, y si os portáis mal y no le dais like, pues, ya sabéis que toca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!